Les estaba yo contando y le estaba contando también al Filip, de que habíamos visto un video de Lucero y su hija Lucero, ¿no? Fíjate, Filip, que justo también cuando yo estaba viendo ese video, también me salió otro porque Lucero ahora, y eso está padre, le ha dado como principalmente por las noches, se conecta en vivo con sus fans y se pone a platicar, ¿no? Les cuenta cosas de, pues, anécdotas de su trabajo o cosa que le haya pasado importante durante el día o contesta preguntas de la gente o les da, este, algún tip de maquillaje o de así, porque mucha gente le dice, ¿qué te haces que te ves espectacular? ¿Qué te haces que no sé qué? ¿Cómo te arreglas el ojo? ¿Cómo? Así cosas, ¿no? Y ella se pone a platicar. Y entonces el otro día le dijeron, oye, ¿y cómo le haces tú que siempre estás nomás sonriente, bien sonriente y todo? Porque yo todo el día ando haciendo coraje, sigo ando de malas y todo. Y dijo Lucero, dice, pues, mira, la verdad es que ustedes han de pensar que de verdad yo vivo en una bola de cristal donde todo es felicidad y todo es precioso y todo es bonito, pues, porque así me ven, ¿no? Muy sonriente. Pero en el fondo la verdad es que soy igualita que tú, dijo. Sí, hay cosas que me dan mucho gusto y me divierto y me da felicidad y todo, pero también tengo mis momentos que no tolero a nadie, que estoy de malas, que todo me harta, que me canso, que me fastidio, que esto, que lo otro. Y me pongo terrible, dijo Lucero. Y dijimos, no, pues, eso sí nos pasa a todos, ¿no? Hasta ahí dices, pues, sí, así somos, ¿no? Pues, eso es un ser humano, aunque la vean como la gran artista, pues, es un ser humano. Pero lo que yo no había visto tú, Filip, que le gritó, no era la nena, bien feo. Por fin, digo, ¿te acuerdas de aquella presentación que hizo con la hora de Regina, no? La que hizo, no me acuerdo en qué teatro era. San Rafael. Ay, viene de San Rafael. Ay, porque. ¿Esa vez nos salaron el teatro a tu, Filip? Sí, verdad, ya no da una el bendito teatro. Bueno, yo creo que ahí a la gran mayoría se nos cayó la imagen de la niña tierna, bonita, apacible, sonriente, carismática, porque vimos a otra Lucero, pues, a lo mejor a la Lucero real, ¿no? A la que también se enoja, a la que también. O sea, era la real, Filip. Sí. Pero la vimos diferente en todos los aspectos. Para empezar, siempre salía con el pelazo precioso, este, maquilladísima, preciosa, con la sonrisa de muñeca, y la que se echaba los pleitos era la mamá. O sea, todo el mundo decía, y la mamá, qué fea de modos es. Ay, esa señora, alguien, el otro. Pues, la mamá tenía como manager, pues, de hecho, ese es el trabajo del manager, dar la cara y poner la mala cara en lugar del artista. Entonces, ellas lo manejaban muy bien así. Cuando se da esto de la obra de teatro, que el tarugo Guarura saca la pistola y amenaza a toda la prensa, pues, es que, es que de verdad, era muy sencillo al otro día salir y, pues, aclarar el tema, si le habían dado esa instrucción al Guarura o no. Era todo, Filip, y si se le habían dado, pues, ofrecer disculpas, porque no había de otro. Ya ves que Lucero salió a echar pleito y, y... Que es que, además, ahí, alguien no le explicó a Lucero. Tú vivas del público y de la prensa, no del Guarura. El Guarura es tu empleado. Pero salió a defender, sin conocer la historia, salió a defender al Guarura. Y eso fue lo que le costó. De trenzas, Pior. Cantito, Filip, ¿te acuerdas que andaba de trenzas? Sí, de trenzas. Entonces, eso fue lo que le costó, obviamente, que la prensa se le pusiera encima. Y había programas que estaban en vivo en aquel momento. O sea, a ver, Lucero, ¿sabes quién me acuerdo que le estuvo preguntando mucho? Este muchachito, bueno, señor, ¿no? Que ya murió, no, no me acuerdo. Este, un poquito llenito él, que estaba en el programa de Con Todo. Ah, y que estaba Con Todo. Con Todo. Era el que daba con Alfaro. Alfaro, él estaba en vivo, creo que parece. Un programa para el de Con Todo. Y él sí se paró, se plantó, y le estuvo, oye, pero entonces así, 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 así. Y la otra se prendió. O sea, Lucero se prendió y sacó su verdadero yo. Y sí fue para muchos el decir. Y lo peor que no tenía la razón, ni ella, ni su mamá, ni el Guarura, por supuesto menos. Pero ahí fue donde conocimos a la verdadera Lucero. Bueno, eso ya fue hace muchos años, 20, 25 años, no sé cuántos. Hace muchos años nos tocó. Pero ahora resulta que vamos a ver el video, hermanitas, porque estaba en un en vivo. Yo les conté ayer, estaba en un en vivo. No, ella tranquila. La verdad es que sí estaba bastante tranquila. Platica y plática con la gente y diciéndole de su serie esa del gallo de oro, que yo ni he visto ni se me antoja. Ella le estaba platicando. Y se empieza a, se empieza a oír como que alguien habla a lo lejos. Y entonces ella como que voltea a ver así como, como queriendo que se calle, ¿no? Y este, y sigue hablando y sigue. Respecto a lo que hablaba, le empieza a contestar de lejos la hija. Después se acercó la hija que no sé si llegó con una amiga o no sé, porque había otra persona que no se ve, nada más se oye. Y Lucero empieza a hablar con la amiga de, o con la muchacha, la otra persona que estaba ahí. Empieza a hablar y la chamaca metiéndose y metiéndose. Pero, pero, pero haz de cuenta, niña de tres años, Filip. Bueno, pues vamos a ver lo que pasó hasta que la, miren, la puso hasta acá. Uy, no, y bueno, a mí me hubiera puesto peor. Uy, no, escuincla. ¿Y qué haces? Aquí un live, ¿y tú? Un live, y me interrumpis. Para, pues es que todo el mundo dice, ya nunca nos has querido, ya no son chachis live. Y entonces hice un live porque no, porque estaba aquí un ratito libre y dije, pues les voy a contar todas mis historias. Una palomita en el diente. Pues quítatela. Este, hilo dental, cepillo de dientes, por favor. Si alguien tiene una palomita en el diente, por favor, lávese los dientes. Arriba las manos que llegó el FPI. ¿Eres Valentina Villalba? Vamos sin descansar, añorando que me deras. Te lo buscamos siempre. ¿Dónde? Eh, es Indiana Jones. Indianilla. Porque está acá. Pero así es esta niña. A ver, deja ver qué me dicen. Vamos a leer. A ver. ¿Cómo no ganó la sociedad de la nieve? Eres el amor de mi vida. Mira, aquí se te pueden ver las cejas que te tienes que sacar. Ah, no tienes. Peínate la ceja, por favor, que me da una ansiedad tremenda. Hermosa la beba, saludos preciosos. Te amamos. Las amo. ¿Cuándo le dices tu auditorio sola? ¿Yo? Ahí está. Ay, Lucero, qué asco, nos está enseñando la palomita atorada. Oye, pero viste qué bonito es este filtro, qué blanco se ve tu palomita en el diente. Te mandan saludos de Guatemala. Igual. Yo mando saludos también. Bye. Adiós. Y así son todos los días. Dicen 1 de mayo y no trabajábamos, entonces este... 1 de mayo. Sí, 1 de mayo, niña. ¿O qué dices? 2 de mayo, 3 de mayo. Lo correcto es decir 1 de enero, 2 de febrero, 1 de febrero. No dices 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo. Estamos a 15 de mayo. Pero me regaña. Me regaña sin saber. Bueno, aquí ya sabes. Cuéntales, ven, cuéntales qué vas a hacer pronto. Con esa elegancia que traes ahorita tan bien arregladita. ¿Qué vas a hacer pronto? El programa Juego de Voces. ¿Pero por qué pones cara como de... El programa como si fuera este... Sí. No, pues porque ya muchos sabían. Muchos sabían, pero muchos seguramente no saben. Cuéntales qué vas a hacer, qué es. Es un programa que voy a hacer con mi papá. Este... En el canal de las estrellas. Y en mi visión también. Y vamos a estar Isabel con su hijo. Isabel Ascuran en la Pandora con su hijo. Alicia Villarreal con su hija. Eduardo Capetillo con su hijo. Y Eric Rubin con su hija. Y vamos a competir. Los herederos, que somos nosotros. Contra los consagrados, que son ellos. Te voy a estar conduciendo... Este... Ay, Dios. Sí, ya. Vean. Vean. A ver, a ver si ya... Y entonces... Aquí un live. Y tú... No, pero a ver... No, pero a ver... No, pero a ver... Sabes, a mí... Yo no sé si esto sea. Yo no sé si esto sea o no. A mí me parece una niña carente de atención. A mí me parece que... Yo no sé, pero de que me viera igual de fastidiado que al ser o curado. Y la pobre chamaquita de haber dicho... Pues ahorita que está en vivo a ver que se atreva a correrme o hacerme una mala cara. Pues sí se la hizo. Pues sí la corrió. Se la hizo. Y luego le dijo... Ven, ven, ahorita que estás preciosa. Que estás bien arregladita, ven. Sí. Oye, ¿cómo le dice la mamá? Ay, me da ansiedad a tus cejas. Peínatela. No, yo no. Ay, Filipe. Bueno. No, no la vi también cómo nos estaba enseñando los dientes. Y dice, eso que dijo Lucero, que es la palomita, es escomida atorada, frijoles. Ay, no, esas son cochinadas, tú, eso. Sí, hijita, pero es como mamá. A ver, Lucerito. Pues, ¿qué no le enseñaste a lavarse los dientes a tu hija? ¿Qué no le enseñaste a cepillar? Digo, no le gusta que tenga la sección. A ver, ya tiene 19 años. Ya, lo que le enseñaron, ya se lo enseñaron. Ya es una adulta. Entonces, es su estilo, lo respetas. Ay, no, no, ese no es su estilo. Pues, así es su estilo. A ver, el joven salió cantando con su papá o con este Yuri. ¿La viste que estudiara? Pues, no, ay, gracias. Y empieza a cantar. Está padre. Ella también luego hace sus en vivo y está platicando ahí con su gente. Está bien. Pero para empezar, te le estás atravesa y atravesa a tu mamá. Estás haciendo cosas que no están padres, que son niñerías, bobadas. Y para acabarla de fregar, metes tu bocota ahí en pleno en vivo y toda despeinada. No, 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 no era para que me la mandaran a ver si había puesto la marrana. La verdad, no. No, pues, eso sí. No, y la mandó varias veces, me crean que fue la única. Ay, sí, para que, a ver, creo que se manchó. Porque, pues, oye, su hijita. Quieras que no, su hijita. Oye, pues, la aguanta. Sí, pues, sí, pero tú también hartabas en algún momento a tu mamá o a tu papá. Y yo también los harté en algún momento. Sí me agarraban a chacar. Pero eso sí nunca me mandaron. A ver, ¿ustedes qué opinan, hermanita? Las que tienen hijos. O sea, ay, no. Es que hay veces que una no se aguanta, Fili. Pero, pero aparte, o sea, hay que tomar en cuenta que Lucerito tiene una imagen ante su público. Lucerito no es una mamá. Por eso, Lucero no estaba mal. También hay que decirle, mira, que yo le echo frijoles constantemente a Lucerito. Pues, estaba bien. Pues, estaba, de hecho, platicando muy a gusto. Se veía, se veía bonita. A ver, para empezar, cuando empezó a tocar como loca. Y esta, niña. Al poner al psiquiatra, a lo mejor tiene ese TDAH, o sea, de esas cosas que les dan los chamacos. Ya la atiendes. A lo mejor eso. Ya viste que salió con el sombrero y le dijo Lucero. Indiana Jones. Bien, niña. Así es. Como Andaman está listo. Y, de ellos, tenemos köt adhesive. Tengo mi tropa. Oye, sí. Aquí, entre ellas. No, no, no. Gracias.